listo muchachos listo tenemos resultados de práctica número uno práctica número dos en el gran premio de Imola este viernes porque como les comentaba en el video de ayer ya iniciaron las actividades y bueno vamos a repasar un poco de como le fue a Checo y a Max Verstappen respectivamente porque parece que no tuvieron un gran inicio en estas prácticas y es que se les complicó por ahí la situación un poquillo un poquito difícil, un poquito complicado todo el asunto para Max Verstappen y Sergio Chiquito Pérez el mexicano, el piloto mexicano que siempre saca la casta y da la cara por su nación entonces vamos a repasar un poco de lo que fue estas prácticas y bueno lo que sí les puedo también asegurar y garantizar es que se acabó la actividad por este día, por este viernes vamos a continuar mañana sábado y la carrera propiamente que será el domingo a las siete de la mañana tiempo del centro de México entonces vamos a ver vamos a proyectar la pantalla por acá aquí ya la tenemos tenemos los resultados tenemos todo listo entonces a ver aquí está primero práctica número uno justamente justamente a ver como lo vemos ahí en la imagen Checo termina en cuarto Max Verstappen termina en quinta posición de la práctica número uno ahí les fue un poquito mejor ahorita que veamos la comparación con la otra práctica fue un buen inicio de Max Verstappen y de Sergio Pérez sin embargo por ahí como que se les empezó a complicar la situación por su auto siempre pasan este tipo de situaciones este tipo de problemas y como lo vemos ahí en la imagen ahí está el resultado Max Verstappen termina en cuarto Checo Pérez en quinto la dopla de Red Bull pues ahí está manteniéndose 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 siempre en los primeros diez lugares y eso me parece también importante e interesante entonces pues esto fue el resultado de la práctica número uno muy a grandes rasgos muy muy rápido una carrera o una práctica que evidentemente les sirve para conocer la pista para conocer el circuito para conocer qué neumático les va mejor cuánto tienen cada qué tiempo tienen que pasar a la zona de los boxes y demás porque aunque parezca muy sencillo dirigir o manejar un monoplaza requiere ciertos cierta medida de los tiempos cierta calibración del motor entonces son muchas cosas y también dependiendo de la temperatura que se maneje no sólo de manera como de como de ambiente sino el asfalto porque eso es prácticamente lo que repercute más directamente en los neumáticos de los monoplazas en la fórmula uno entonces ahora vamos a pasar a la práctica número dos aquí lo tenemos práctica número dos está arriba me parece así es arriba aquí está y aquí es donde pues se notó un poco más el cambio en donde incluso ya empiezan a criticar mucho a Sergio Pérez y a Max Verstappen que ahorita también les voy a dar un dato de Sergio Pérez que pasó en estas prácticas pero como lo vemos ahí Max termina en séptimo Checo Pérez termina en octavo y las prácticas el líder de las prácticas fue Charles Leclerc de Ferrari no pudieron Red Bull no pudo con Charles Leclerc de Ferrari que pues anda en un gran nivel y que demuestra que también tiene con qué pelear ese campeonato del mundo lo cual se ve un poquito más complicado porque realmente pues Max Verstappen va a la cabeza va liderando prácticamente la temporada y bueno por lo menos ahí Charles está haciendo la lucha está haciendo la pelea por no quedarse tan atrás y competirle directamente a Red Bull que creo que son la dupla son son la escudería que está directamente ahí ligada o sea que es la competencia directa de todos Red Bull Checo Pérez Max Verstappen aunque se pueda generar mucha polémica entre que pues Max Verstappen es el patrón de Sergio Pérez y que Checo Pérez es el chalán y demás pero bueno al final de cuentas ahí está y eso me parece para destacar me parece importante para destacar ahora bien algo pasó algo curioso algo curioso para acá y es que a Sergio Chiquito Pérez lo multaron por exceder sí por ir a exceso de velocidad y pues va a tener que pagar más allá de mil euros una situación un poco peculiar casi no pasa esto con Checo Pérez pero pues hoy sucedió la multa es por ir a exceso de velocidad por sí por ir a exceso de velocidad y esto pues ahora lo tendrá que pagar Chequito Pérez ¿no? les digo son mil euros entonces pues eso lo tendrá que pagar sí o sí el piloto mexicano para no haberse afectado incluso en que le puedan quitar puntos o en que le puedan afectar en posiciones de parrilla o en la práctica número tres en la clasificación incluso entonces pues se tiene que alinear Sergio Pérez tiene que respetar las reglas hasta cierto punto y cuando le toca castigo ni modo ¿no? así así es esto y pues ya o sea vamos a ver qué termina por pasar realmente en lo que queda de la actividad del gran premio de Imola allá en Italia hoy fue el primer día este viernes mañana sábado tendremos práctica número tres y la clasificación para que entonces pues ya sepamos de manera textual el domingo o mañana incluso vamos a hacer otro video para ya conocer las posiciones de salida vamos a ver qué tal le va a Sergio Pérez que normalmente bueno pues este tipo de circuitos le favorecen y que ha salido a lo largo de esta temporada ha salido en posiciones medianamente buenas no recuerdo o creo que si una fue más allá del octavo del octavo puesto incluso hasta el décimo pero logró remontar y que bueno en los últimos grandes primos no ha tenido o no se ha subido ya al podio se le ha complicado porque ha terminado entre el quinto y el cuarto lugar entonces pues ahí también eso Sergio pues seguramente lo querrá lo querrá destacar querrá sacarse a la espinita y obviamente pues seguir seguir sumando puntos en la tabla de los constructores en la tabla de los pilotos para poder pelear por esa posibilidad de ser campeón del mundo le insisto lo cual se ve un poco complicado porque pues Max Verstappen no tan fácil va a soltar esa cima de la tabla esa cima del campeonato pero por eso es importante que Sergio Checo Pérez salga concentrado en cada una de las carreras sé que tal vez estoy exigiendo mucho y porque yo no estoy en el lugar de Checo pero pues si realmente quiere generar algo tendrá que hacer su chamba más allá de que existan ayudas a Max de que exista como este así como que este consentimiento al Britán al Max Verstappen entonces pues Checo Pérez tiene que hacer su chamba y ya les digo mañana mañana sábado mañana sábado tendremos práctica número tres tendremos la clasificación y propiamente conoceremos las posiciones de parrilla porque el domingo a las siete de la mañana a las siete de la mañana muy temprano dominguito habrá que despertar temprano para poder ver la carrera sale siete de la mañana tiempo del centro de México el gran premio de Imola a través de Fox Premium y F1 TV no hay otras opciones para poder ver la carrera completamente en vivo pero si no puedes verlo no te preocupes aquí en el canal en Deportes en 30 tendremos toda la información por eso es importante y te recuerdo que te suscribas al canal que dejes tu like que dejes tu comentario que compartas nuestro contenido porque esto nos ayuda para poder seguir generando más de este tipo de videos y obviamente que el algoritmo de YouTube nos pueda seguir recomendando entonces gracias por haberme visto hasta aquí voy a dejar este video te agradezco de verdad comparte el mismo deja tu like y suscríbete al canal de Deportes en 30 nos vemos en la próxima cuídense buen fin de semana bye bye vámonos